hola qué tal amigos espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más bienvenidos al universal turn simulator y hoy amigos les traigo una solución para poder guardar un progreso que ustedes tengan ya en su dispositivo recuerden que ahorita están saliendo muchas actualizaciones y muchos de ustedes pues me han estado diciendo que han perdido su trabajo que han perdido su progreso que han perdido su dinero han perdido muchas cosas que han invertido en el juego y pues bueno amigos hoy les tengo una muy buena solución para poder resolver todo eso para que ustedes puedan tener un progreso guardado y pues si no lo tienen acá su amigo el dan y también les va a estar pasando uno pues que contiene un poco de dinero no está esta persona para que amplio quedar más que todo para aquellas personas que han perdido lo que vendría a ser su progreso vale bueno chicos el día de hoy nos vamos a aplicar que lo que vamos a hacer es bastante fácil este método es una de las cosas que estuve viendo que estuve averiguando porque sé que muchos de ustedes han tenido problemas con el juego hasta yo también me ha tocado pues he perdido mi progreso dos veces y estuve buscando una solución a esto al no poder pues tener como un respaldo no porque como recuerden no podemos guardar aún nada en la nube y pues aquí lo tienen vale aquí están viendo ustedes tengo lo que vendría a ser mi progreso ahí mis tres camiones tengo cuatro camiones uno lo tengo en otro taller que es una peterville y bueno tengo todo no si yo llegase a desinstalar ahorita el juego perdería todo lo que tengo vale perdería todo y me quedaría sin nada me tocaría otra vez empezar de cero entonces que lo que voy a hacer voy a guardar mi progreso amigos y le voy a demostrar para que ustedes vean de que esto si funciona vale véanse todo el vídeo completo para que puedan ver bien que ahí les tengo una sorpresita también vale así que bueno vamos a ver tenemos todos mis camiones acá de repente salió una actualización o pasó algo con el juego se me crachó se me cerró no me abre y lo desinstalo y voy a perder todo esto es lo que no queremos nosotros perder nuestro progreso perder si le hemos invertido dinero invertir pues tener otra vez que volver a invertir entonces vamos a cambiar aquí he borrado todo desintelar el juego lo volvió a desinstalar lo voy a abrir para que ustedes vean que está empezando otra vez de cero vamos a esperar a que cargue ahí está me toca colocar el nombre estoy otra vez empezando desde cero amigos vale lo borré para que ustedes vean que si funciona que no es fake que no es nada mire ahí estoy otra vez vale vale perfecto empezamos con color del tutorial tranquilamente vamos a ir siguiendo lo del tutorial paso a paso cosa que se había notado es que si tienen los garajes comprados y desinstalas el juego no se te borra lo de los garajes no sé qué onda qué pasa ahí pero bueno a mí desde que se me ha borrado dos veces el progreso porque bueno me ha tocado borrarlo porque por problemas de actualización y no sé se ha perdido todo pero los garajes al parecer como que queda algo guardado por ahí no sé qué onda pero cheque quedan los guardados los garajes guardados ya comprado lo que ya tengas comprado vale los que no no por lo menos último no lo tengo compra como pueden ver estamos desde cero mis camiones se han ido se ha borrado todo miren 10 mil de dinerito no tengo nada no tengo absolutamente nada vale cheque acá pero como pueden ver no tengo nada he quedado absolutamente sin nada entonces que voy a hacer yo ya hice una copia de seguridad y voy a recuperar mi archivo y a recuperar mis datos como lo vamos a hacer pues muy fácil es muy fácil amigos lo que lo que tienen que hacer para poder guardar les voy a enseñar cómo se guarda lo que tienen que hacer para guardar su progreso es gestor de archivo yo uso el file explorer ustedes pueden utilizar cualquiera pero yo uso el file explorer vale no vamos a buscar la carpeta android vale la carpeta android que aparece en tu dispositivo en tu dispositivo buscamos ahí lo que vendría a ser app data o data donde se guardan los datos del juego y vamos a buscar la última opción donde aparece bueno me aparece en la última y ven el logotipo que dice punto con dual carbon universal truce un lector esa carpeta la vamos a aplicar y lo vamos a dar a copiar vale la copiamos esto es para guardar el progreso vale la copiamos y la vamos a guardar en otra parte donde ustedes tengan algo de respaldo donde ustedes se puedan acordar vale completamente la vamos a guardar tal cual la carpeta como aparece yo voy a buscar por acá para guardarla para quien va que empacar es como la carpeta de respaldo y luego ya y vale qué pasa aquí amigos que en esa carpeta en la carpeta android data en la carpeta de puntocom dual carbon universal truce un lector esa carpeta contiene los datos del juego lo cual nosotros ya hemos llevado vale esto lo estuve analizando lo estuve buscando buscándole una forma de poder pues encontrar la manera de hacer un respaldo mientras que guardan lo que vendría a ser el progreso en la nube y la única forma que encontré fue esta vale me di cuenta de que se guardaban los datos ahí hice un respaldo borre el juego hice las pruebas y si funcionó vale aquí voy a guardar lo que vendría a ser la carpeta de ese amigo la que le mostré si cualquier duda pueden regresar el vídeo checar a ver cómo es el nombre de la carpeta como se llama vale y la guarda una vez que está guardada ya todas las cosas que ustedes hayan hecho los camiones el dinero los garajes que ustedes hayan comprado todas las cosas que ustedes tengan actualmente ahorita en el juego se les va a guardar vale se les va a guardar en esa carpeta entonces ustedes van a tener como un respaldo de esa carpeta por si llegasen alguna actualización o que tengan que borrar el juego pues así por así de que hoy yo pues mira el juego se me creció se me volvió loco voy a borrar lo voy a desintalarlo y voy a volver otra vez a instalar claro si no haces este guardado antes de borrar lo vas a perder primero tienen que guardar amigos hacer una copia y guardarlo vale una vez que lo hayan hecho pues vuelven otra vez a hacer el mismo proceso vale d el mismo proceso vale vamos a ver otra vez para que ustedes vean cuando nueve sin tal en otra vez y lo vuelvan a instalar o si ya lo tienen instalado ya han perdido todo pues que lo que van a hacer bueno voy a ver tengo mi carpeta guardada voy a buscarla donde está guardada que la tengo en vaca bueno yo la guardo ahí ustedes la pueden guardar en cualquier otra parte amigos por lo menos yo ahorita saqué la que tenía pero voy a colocar la que tenía anteriormente cuando borré el juego que donde están mis camiones que le mostré al principio del vídeo vale que la tengo acá yo tengo mi carpeta de respaldo y por si acaso llegase a suceder algo que hago pues me voy otra vez la copio le doy en copiar le doy a android a data y la pego ahí vale tal cual donde dice pegar le damos en pegar y listo vale esperamos a que se pegue cheque vale esperamos un momentico que se pegue tienen que esperar a que finalice esto vale vamos a esperar ahí perfecto esperamos a que se pegue listo ahora si se ha copiado todo perfecto ahora si nos vamos a abrir el juego vale ahora sí después que se haya copiado como pueden ver ahí apareció puntocom dual carbon universal tron simulator y pues ya ahí vendrían otra vez sus datos que tienen guardado otra vez lo tendrían otra vez dentro del juego no esto lo digo porque sé que muchas personas que dan y que se me perdió que se me borró los datos mire vamos a volver otra vez a entrar al juego para que ustedes vean que está funcionando chequen que le mostré al principio con mis camiones después borré todo y vieron cómo empecé copia otra vez todo miren aquí están mis camiones amigos ahí están mis garajes todo normalito con tal cual como lo guardé vale tal cual como lo guardé vuelve otra vez a aparecer no es que ustedes lo van a guardar y el todo el trabajo que ustedes hagan y después oye que mira que volvió otra vez no tienen que ir guardando no de vez en cuando vayan guardando o cuando vayan a actualizar o si van a borrar el juego y lo van a volver otra vez a instalar guarden su carpeta para que no pierdan lo que vendría a ser los datos amigos para que no pierdan todo el progreso que llegan sus niveles y todas esas cosas vale ahora bien aquí donde está el punto importante que les voy a decir yo sé que muchas personas han tenido muchos problemas y han perdido sus datos han perdido todo el progreso del juego porque muchos me lo han estado dejando los comentarios han vendido camiones y no le han regresado nada pues bueno amigos yo le voy a estar dejando una carpeta que es de mi copia de seguridad a todos ustedes que contienen pues camiones bueno no le voy a pasar una limpia sin camiones para que ustedes puedan comprar pero como yo ya le agregue dinero tiene 10 millones de dinero no tiene 10 mil 10 m entonces ya con eso ustedes van a poderse comprar los garajes y van a poder comprar de nuevamente los camiones el link va a estar en la descripción sino en un comentario fijado lo voy a estar dejando por ahí así que bueno si ustedes quieren tener este progreso que yo tengo pero lo voy a estar dejando ahí en la descripción compadre para que aquellas personas no tengo nivel eso si no tengo nivel porque recién estoy otra vez empezando porque perdí dos veces mi progreso y por eso es que estoy haciendo este vídeo porque es bastante tedioso que tú vayas avanzado y tengas otra vez que volver otra vez a empezar de nuevo después que ya tenías tus camiones ya tenías tus cosas y todo eso no entonces bueno amigos para los que han perdido el progreso voy a estar dejando mi copia de seguridad así como la están viendo ustedes ahí acá en la descripción para que puedan no tienen otra vez que empezar desde cero si ustedes ya tienen un progreso ya avanzado pues bueno les recomiendo que guarden ese progreso como les digo váyanse a android a data copian busca la carpeta puntocom dual carbon universal truncimo lector y la guarda en una zona de respaldo de que a la hora de que se les llegue a perder o vendieron sus camiones y no les dio nada o que se yo un bus terrible ustedes ya tenga un respaldo ahí vale esto no sea hasta cuánto tiempo funcione no sé si dual carbon va a dejar esto mucho tiempo más es algo que está ahorita actualmente y creo que es una solución para todas las actualizaciones que están saliendo que podrían contener fallos no que podían contener fallos y podría ser que perdamos todo lo que hemos invertido dentro del juego todas las horas el tiempo los viajes todo entonces para que no se pierda les hago este vídeo la verdad espero que si te funcionó pues nos apoyes con tu grandiosísimo like tu comentario en la cajita de comentario la verdad lo hago para ustedes porque sé que ustedes pues me han estado dejando eso y sé que pues no quiero que ustedes también pasen por lo que yo pasé que es perder un progreso en el juego cuando ya vas pues sumamente avanzado o por lo menos ya tienes un avance como tal no entonces eso amigos vale que hagan ese hagan eso para que tengan un progreso ahí y si ya lo perdiste usted me dice Dani pero yo perdí todo mi progreso que perdí invierte y bueno les voy a dejar mi guardado por si ustedes lo quieren ahí lo van a tener también solamente especialmente para aquellas personas que pues han perdido su progreso no bueno chicos dicho esto como les digo apoyen con un like si les funcionó déjenme saber en los comentarios oye Dani mira gracias me sirvió me funcionó espectacular déjenos un comentario ahí vale se les agradecería mucho estamos ahí activos amigos trayéndole pues las mejores soluciones a estos problemas de estas nuevas actualizaciones esperemos que los desarrolladores resuelvan pronto todo esto y podamos tener un sistema de guardado pues en una nube como en google play que se yo como siempre lo tenemos en otro juego para no estar haciendo esto no pero mientras tanto ahí les dejo esta solución bueno amigos muchas gracias a todos gracias por acompañarnos el día de hoy gracias por estar aquí espero que les funcione dejen su like como les digo y nos vemos en un próximo vídeo se cuidan chicos bendiciones para todos y chao y